Desde el movimiento feminista de Lizarraldea este año hemos decidido seguir un poco la línea que es a nivel de Euskal Herria y poner el foco en la organización feminista, que sea algo colectivo, que llame a la movilización masiva y que suponga un cambio radical en todos los ámbitos de la vida. Tras dos años de huelgas generales, el no hacer huelga este año no significa que no tengamos que seguir peleando, saliendo a la calle y denunciando un modelo social y político que es invivible. Entonces, desde estos colectivos sí que abocamos por un feminismo que trabaje también nuestros derechos, que trabaje en los derechos de nuestras hermanas de otras partes del mundo y en la que destroce este modelo capitalista que nos ahoga. Y también queríamos hacer hincapié en las redes en los pueblos y en las mujeres rurales y por eso hemos organizado una bici marcha de diferentes pueblos de Lizarraldea y que llegará a Estría a las diez y media donde nos montaremos todas para hacer una bici marcha por Lizarra y luego a las once también hay un espacio de autocuidados en los llanos alternativo a la bici marcha, a las doce una manifestación que saldrá del ayuntamiento y en la que participaremos diferentes bloques de mujeres, a las dos una comida autogestionada en la plaza de los fueros, que cada una se lleve su comida en tuppers y sin generar ningún residuo. Y luego a la tarde habrá talleres y diferentes actividades en la plaza y ahora sí es la concentración para hacer de ralentidad.